Bueno, este deck realmente lo vi en internet Me lo paso un amigo, me dijo que estaba bastante interesante y chido Yo ahorita lo estoy viendo apenas, lo estoy probando Realmente no se bien que tal funciona el deck Y pues quiero ver que onda Este deck consiste en meter magias que son bastante pesadas Como ya se habrán dado cuenta Y lo que buscan es con el minion nuevo épico La, como se llama, Spiritful Summoner Lo que hace es que invoca un minion equivalente Desvela es una magia del deck Y invoca un minion equivalente al costo de esa magia Y pues como se dan cuenta meten magias muy pesadas Ellos solo meten dos, los que utilizan este deck My Control y Free For Amber Nada más que yo decidí meter una extra Que es la que rey de dos minions del cementerio Yo lo hice porque a mi se me hace que podría funcionar bastante bien en el deck Pero pues ya eso depende de cada quien Como lo digo, yo lo hice a mi gusto Y que otra cosa podría decirles También el Gran Archivist Lo que hace es que esta cartita nueva O sea, tiene moneda, ¿verdad? Puede adaptarlo, mejor tiro esto Lo que hace es que castea un hechizo de tu deck Aleatorio Pues lo lanza y pues por las cartas que metes Como el My Control o el Free For Amber Pues ya sea que te robes un minion del oponente fuerte O puede ser que invoques a un monstruo bastante fuerte Aunque va a ser aleatorio Tú no lo vas a elegir Pero pues entonces me hace mucho valor el que pueda meter esa carta Chido, pero desgraciadamente me guardé el Deuce Breaker Por esta circunstancia que sabía que podía pasar Y gracias a que se van a morir voy a poder meter a esa también Ya conozco bien los paladines Estuve jugando bastante hace rato con un paladín Justamente por la Call of Arms Ya sabía yo que probablemente la vaya a tirar O vaya a llenarme el campo Dije yo, me guardo el dragón para ahorrarle ¿Qué otra cosa podría decirles? Si tienen algún deck interesante que me quieran pasar para yo subirlo O si quieren inclusive que los grabe Pues adelante me puedan decir con gusto Yo realmente lo hago más por hobby Me gusta mostrar decks raros y decks curiosos Entre el deck más raro más divertido para mí Porque es como que wow, cómo funciona esta cosa No sé si les haya tocado de repente ver un deck Que realmente no saben qué onda es con él en internet Y dicen Oye ese deck está muy raro, nunca lo he visto Y a mí me gustan este tipo de cosas Decks poco convencionales, raros y todo el raga No sé si tirar el... Es que me gustaría tirar el dragón férrico Porque si meto ahorita la Nordic Lo más seguro es que tenga como tradearme Aquí evito que me tradee Y no me puede tirar una magia por ejemplo al dragón férrico Entonces sería que él vaya a la cara Yo tradeo En el siguiente turno tiro... Digo, si en el siguiente turno tiro la... Netherspite historian o la historiadora Como sea Es que por ejemplo si metía la clériga Probablemente la metía Tiraba el grifo O podía tirar incluso una descarga de la mano Matarla y ir a la cara Y estar gusteando a su... A su mana wire Y como ya se dio en cuenta No tengo removals para ese tipo de situaciones Entonces prefiero no arriesgarme American intellect Ok Face Nada más Espérame, creo que llegó alguien Quería ser diferente a la jugada Pero no sé si metiera el Drake Por los secretos que mete mi oponente Vamos a tirar la historiadora mejor Agarro otro de estos No se activo nada Tiro esto Y voy a... Aquí nada más No tiré el... El... Tool del Drake Ya sea porque sea el... Secreto que me copia el minion O que sea... Otra cosa molesta que pueda tirar Como por ejemplo el que... Le inflige daño al minion Y a la cara Y todas esas cosas Prefiero no arriesgarme Aunque parece a lo que veo Puede ser un... Uno que... Si trasjeta el minion Le pega a él O... Un bloque de hielo O un ice block Voy a intentar ver si mete a ice block en su deck O un contraespero también podría ser de hecho Poliomorfia El problema aquí es un meteoro Que si tiro por ejemplo Woodman Puedo tirar meteoro Y pegar con la cabal La otra es tirar el... Draconoid Pegar y curar nada más Tiro este Pego puro igual No, yo creo que es este el Draconoid Eh, me gusta esto O me gusta la cabal también Pero... Tu, 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 tu Es que la cabal la puedo jugar en turno En curva en 100 de turno Así que vamos a ir por la cabal Aparte de que... Me gustaría desvelar algo Para joder al... Al oponente Ok Es que esto era lo más factible Tirarlo Y lo hice ahí Porque si tira por ejemplo El meteoro Sería en medio Y sobre iría en los dos De los extremos Si lo hubiera tirado En medio Hubiera sido... Ah, es que de todas maneras Era igual, ¿no? Si lo tiraba acá Y aquí Voy a hacer daño A los dos Aquí, aquí No, yo creo que Yo hubiera gusteado este El Draconoid de este lado Si tira fogonazo Se... Voy a invocar un minion Y tira pin al... Boonmar Sobrevive el 5-6 Nada más Vulcan Coyson Y... Uy, qué mal rollo Por él, ¿eh? Es que si le van a hacer 5 daños A su cara Así o así Por la invocación Del... Del minion Ah, no piensas Hacer nada Ah... Primero esto Meteoro Arkan Intellect Meteoro Y esto, supongo Pues esto Se me hace lo más eficiente Es que no sé Detrayar o no Puede tirar fogonazo Pero es que se va a hacer 5 daños a la cara Y eso me conviene Lo más seguro es que Lo primero que sea Era buscar Trayar aquí Luego tirar el fogonazo Si es que lo tiene en la mano Yo me puedo robar Al minion que genere Así que no hay Tanto problema Fireland Portal Y pin Es que me gusta Realmente me lo voy a robar Pueden pegar al 6-6 Ah, ok Por la mafía Se ha invocado un minion de 4 Frostbolt Pin Tradea Ah, no No haces pin aquí No, no, no Voy a imaginar Leash King 5, 8, 9, 10 Ah, vale Polimorfia 5, 10, 13 Oh, un secreto de cazador No tengo ni idea De que será Lo que le queda En el error Probablemente sea un Ice Lock Y el secreto de cazador No tengo ni idea Que puede hacer Es que puede haber Trampa congelante Trampa explosiva De este La nueva trampa Que invoca Un Yo creo que Empego con el 3-4 Cara Me gusta esto Me gusta esto Tiene que ir Por la morfía Supongo ¿Quién me lo quiere robar? Ok Ok Ya le aventé un Ice Lock ¿Qué? Iba a hacer Lo diferente No Recuerden aquí Odarlo Ah Tengo 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 Pero you Tengo Tengo Ah, citradido, puro Ok, yo creo que sí Pega y no puede pegar la cara Cura o minion, robo una Robo otra Es que tengo que pegar aquí sí o sí Nada Vamos a ver qué le queda en deck Me gusta esto Eh, oye Voy a agarrar este Nada más porque Me da un buen poder de héroe, me da 5 de armadura Ok Eh, yo creo que retiré a Lizard Diamond No estoy seguro A estos dos Le queda todavía secreto Le queda otro Le queda un Un bloque de hielo Digo, un Le queda armadura No recuerdo el nombre Ok Ok Cura Dejalo una Eh, grito de batalla Ok Yo no tiro esto Primero que nada Desgraciadamente aquí No me tocó las cartas como quería Aquí No ¿Cuántos eran? Ah, ok Estamos casi igual de cartas Yo me saqué Yo tenía mucho menos que él Aunque aquí puedo pegar Y pegar pin Y eso no me gusta Pega Pin No Bueno, ya tengo el El esbirro Que me podría estar Generando problemas Puro ahí Porque si me pega con los dos Y me pega el pin Va a generar otro Y es lo que no quiero Maldito meteor Y se va a pegar Pin el mismo Supongo Yo estoy seguro Si me quedan magias En el deck Según yo Ya salieron todas Según yo Me quedan puro Me quedan puro minion Ahorita en el deck Si no me equivoco Al menos que me queda Main control Según yo Utilice los dos Por eso es que Ahorita sé Odio esta cosa Voy a tirar los dos A ver si es que me queda Un secreto Que lo dudo mucho Oh, si me queda Oh, si me queda Oh, my control Oh, nice No me acordaba Voy a poder Seguir generando Con el Con el Espíritu Full Summoner Ya le voy a tirar el Free For Amber Da igual Pero lo voy a generar Con este Tira Arcane Intellect Polimorfia Vega Vega Es que ya Estamos en el Campo Que lastima Que quedaron Al ultimo Las cartas Estas Pero pues Me estaban funcionando Bastante bien Gracias a que me queda El El Main control En el deck Ok Ok For Usworld For Usworld And Usworld Discovery Ah, vamos por esto Ah, vamos por esto Es que no tiene una manera Eficiente de ganarme Ya Aparte El ya está en fatiga Lo que podría tirar A lo mejor Es un varón gedón Para medio curarse Pero dos maneras Me quedan los minions Que le van a estar Metido mucha presión Luego Sería pegar Y tirar el pin Y generar otro Pero de todas maneras Los otros minions Le van a terminar ganando Pues ahí está el deck Si me gustan probarlo Les voy a dejar El link del deck En la descripción Para que solo Lo copien Y lo peguen Y pues sería todo el video Hasta ahorita Si tienen algún deck Que quieran Compartir Me puedan decir a mi Y Yo lo subo Realmente Lo hago más por hobby Y más por diversión Realmente me gustan Entre más raros los decks Y más Diferentes A lo que estamos acostumbrados A ver Mejor Entonces si tienen algún deck Así me lo pueden enviar La verdad Me encantan los decks raros Y pues sería todo Nos vemos Nos vemos